WISH Sábado 25 de mayo En Apaxingán Solo en el mejor lugar No me importa cuánto fuerte Quiero ese caballo frisia Ese poco no está en venta Y disculpe la noticia WISH Los buchones de Culiacán Los buchones de Culiacán Alternando con adicción norteña Venta de boletos y reservados De Boutique y Everson Boys Con su permiso señor Solo he venido a avisarle Que se acerca un pelotón Preventa 150 pesos Aquí ya un poco más Los buchones de Culiacán Con cuernos de chido y bazooka En la nuca volando Solo en el mejor lugar WISH Los buchones de Culiacán Pensaron en atraparlo Pensaron sería fácil Venta de boletos y reservados En Boutique y Everson Boys Sábado 25 de mayo Estarán alternando con adicción norteña Los buchones de Culiacán Te diré que lo quieres cuando te besan Dile que lo amo Los buchones de Culiacán En un lugar muy lejano Se reunieron varios hombres que están armados Preventa 150 Vaquilla un poco más Ya de mi deber de lado Por un amor es para la cristiana Vamos pa' la atrás para una bailada Aquí nadie lo traiciona Todo el mundo cuida Pásalo en el mejor lugar WISH Los buchones de Culiacán Estarán alternando con adicción norteña No debes perdértelo No debes perdértelo ¡Gracias!